Nos vamos a ver para el barrio Patio Bonito, localidad de Kennedy y sobre las 9 de la noche se registró una fuerte emergencia luego de una explosión de un cilindro de gas dentro de una vivienda. 12 personas resultaron lesionadas y allí llegaron bomberos, ambulancias para trasladar a estas personas. Las autoridades manifiestan que aparentemente este hecho se dio por una estufa que quedó encendida. La explosión de un cilindro de gas acabó con el cuarto del señor Adolfo Montealegre de 71 años de edad sobre las 9 de la noche. La emergencia se dio por una estufa que habría quedado encendida. Yo pues me tocaba cocinar adentro y se explotó el cilindro de gas, que gracias a Dios que no hubo así mucha, si no como debería saber, una explosión de un cilindro sus. Tras el estallido, dos personas resultaron heridas cuando se encontraban en el predio. Por tal motivo, los vecinos del sector llamaron a varias ambulancias quienes llegaron a atender a las personas y fueron trasladadas a un centro asistencial cercano. Estaba herido el nieto mío y otro, un amigo mío, que estaba, ahí están en la ambulancia ambos. El adulto mayor, que vive del reciclaje, ahora se quedó sin vivienda y además perdió gran parte de sus enseres. Lo único que se salvó fue un televisor. Me va a tocar pedirle posada al hijo mío. Por más de una hora, los bomberos de Bogotá estuvieron revisando la casa y finalmente controlaron la emergencia. Además, verificaron si sufrió más afectaciones en su estructura. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias!